Gracias por ver el video. La colaboración del sector público y el tercer sector es un cauce de participación y apostamos por la colaboración público-privada para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. La inclusión social, el que nadie se quede atrás, es nuestra máxima. Cualquier persona se puede encontrar en situación de discapacidad, dependencia, desprotección o exclusión social. Esa es la idea que me gustaría subrayar, que vamos a dar la cara por los servicios sociales, porque son para todos y para todas. Eskubidea direlako, eta guztiok, bizitzako une batean edo bestean, behar izango ditugulako, gizarte servitzuaren alde eginai dugo. Pero, si hay algo por lo que merece la pena dar la cara, pensamos que son las personas y aquellas cosas que contribuyen a que todos podamos tener una vida digna. Y sin duda una de las cosas que contribuyen a esto son los servicios sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, queríamos empezar mostrándose estas imágenes del making of, de cómo se han obtenido las imágenes de la campaña, que luego han configurado el cartel y los distintos soportes, porque nos parecía que reflejaban perfectamente dos de las claves de esta campaña. Una son las personas, como habéis visto, hemos querido que sean el centro de la imagen y de todos los soportes que hemos utilizado. Y luego la participación, como habéis visto, han prestado su imagen personas de las distintas entidades que conformamos la mesa de diálogo civil. Y luego, entrando ya más en concreto en lo que son los objetivos de la campaña, bueno, pues, queríamos que esta campaña sirviese para consolidar la percepción favorable de la población y los agentes sociales sobre nuestro modelo de bienestar, y concretamente sobre el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. También queremos que las personas sientan este sistema público de servicios sociales como algo para ellos y de ellos, como algo propio, que nace del esfuerzo solidario de toda la sociedad y del que puedan sentirse orgullosos de ser partícipes. Debemos consolidar los servicios sociales. Los servicios sociales de responsabilidad pública son un derecho, igual que lo son la sanidad, la educación o la garantía de ingresos. Y constituyen la red básica de protección para familias y personas que afrontan situaciones como las que hemos mencionado, discapacidad, dependencia, exclusión, desprotección, emergencia o urgencia social. La imagen de la campaña que aquí veis resalta, como decíamos al principio, a las personas, pero fundamentalmente tiene un elemento que nos parece que es el que la va a hacer más interesante, que es el espejo, que va a permitir a que todo el que se acerque a los carteles, a las imágenes, poder verse reflejado y poder, de alguna manera, dar la cara también por los servicios sociales. Será el viernes 14 de junio, por la tarde, en la Plaza Circular de Bilbao y ahí entregaremos información, los trípticos, estará presente en la imagen de la campaña y ofreceremos a todas las personas que quieran a dar la cara. Habrá un fotógrafo que le sacará unas fotografías y la fotografía se podrá tanto colocar allí en un gran mural como subirla a la página web. La mesa de diálogo civil, formalmente, como órgano, como con un servicio técnico, etcétera, está constituido desde hace más de dos años. Pero previo a eso ha habido un trabajo importante de relación, de puesta en común, de ideas, de necesidades. Entre esa gobernanza y esa participación y esa colaboración público-privada era importante para que nuestro territorio siga avanzando en temas de servicios sociales. Y en este momento, sí es cierto que puntualmente lanzamos esta campaña de sensibilización. Se trae todo lo que nos preocupa a todas las entidades de la Administración Pública, que ya te digo que, mensualmente, estamos teniendo reuniones en los dos últimos años. Ese diagnóstico que hemos sacado hace unos meses continuó con la elaboración de una serie de propuestas que nos parecía que podían dar alguna mejor respuesta a ese diagnóstico. El número de personas que están en los servicios sociales de responsabilidad pública rural, estamos hablando de un número aproximado de 25.000 personas.